Responde la presentación a la reina de los trovadores, elocutores, aquí está, Raquelita Castillo. Muchas gracias. Aló, aló. ¡Epa, guitarra! ¡Sentimiento! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida, yo oiga! Moreto del alma, mi guitarrita compañera. Empieza la cantadera, escucharán la poesía del guardián de la bahía y Miguelito Rivera. Dos guitarras de primera, los huertas que nunca fallan, para iniciar la batalla. Raquel Castillo improvisa, porque es la fiesta en la tiza del profe Guillito Amaya. Muy bien, así se presenta la profesora Raquel Castillo. Señoras y señores, en el Jarrigo Orgullo Tiseño, en la tiza de las tablas. Y aquí está para hacer su presentación, otro de los grandes trovadores del verso y la poesía cantada, el águila de acero, Miguel Antonio Rivera. ¡Ay, guitarra! Aquí estoy, Guillito Amaya, aquí estoy, Guillito Amaya, acompañando a Raquel, igualmente a Rafaela, para seguir la batalla. En este ambiente se halla, el saludo y la sonrisa, como la fiesta organiza, Guillito con tanto agrado, igual que el año pasado, vuelve la águila a la tiza. Sí, señores, el encuentro de grandes artistas de la Bésia Panameña. Y ahora le corresponde la presentación a un artista de Cambustán de Tolosí. Y aquí está el guardián de la bahía, Rafael Lili Zamaniego. Oye, Guillito, buscate un foco claro ahí, para poner en esta tarima, unos negros aquí, nada más se ve el busto. ¡Díame! ¡A bonita tiene dueño! Empezó la cantadera Ecos de la tradición Esta es una diversión Raquel Por toda la noche entera Yo de mi parte quisiera Ter verso de Espinel de hoy mañana De ayer arriendo a la realidad La cantadera será Dos hombres y una mujer Muy bien, así se presentan los trovadores Lili Samaniego, Miguelito Rivera Y Raquel, Raquelita Castillo Y lo hacen las cuerdas Plinio y Wilson Wilson y Plinio Estamos en la tiza de las tablas En el Jarrín Orgullo diseña la fiesta del profe Gigi Tomaya A través de Típica 1340 Marcando los caminos de la radio Y Radio Península El foco, el foco Ay, mi vida Moreno del alma mía Dale un consuelo a mi vida Quien escalando a la cumbre Se enfoca en la perfección Está ciego a la noción Universal por costumbre La altura y la pesadumbre Están en la misma peña Y por muy grande o pequeña Que resulte una caída Son cruciales en la vida Para aquel que empieza y sueña Así mismo es ¿Qué dice? Guitarra ¡Ay! ¡Jóbalo! Oiga a la morena Y la lástima Que no me quiera Salí por los callejones Para la vida enfrentarme Pero he logrado pararme De diversos tropezones En las duras situaciones Con mensajes bien leídos ¿Cuántos gestos atrevidos? Y ahora pido con mi voz Que a mí me perdone Dios Los errores cometidos Sonido mucho ahí para afuera Pero aquí no ¿O será que? Guitarrita linda En el valle Tonocito El jarán Tonocito Ahí es, ahí es Ah Pero pa' qué diablo Meter ahí eso Ahí yo estoy enfocado ¿Cuáles son aquellos? ¡Ja! ¡Melo! Oye un chancherá De diablo ¡Hasta muchacho! Me levanto cada día Pero en el nombre de Dios A veces levo mi voz Alcanzando la poesía Se escucha largar a vía Al nivel de la nación Que canta de corazón Y piden con tanto empeño Y hay que hablar de los sueños Que los sueños, sueños son Plinio Wilson Así es como me inspiro yo Ay, mi vida y oiga Moreno del alma Mi hija Guitarrita compañera Nadie quiere estar detrás Con la derrota cargando Porque a veces aceptando Perder aprendemos más Si eres correcto podrás Mirar el sol que te asfalta Porque para quién resalta La pena como la gloria Ya tiene un puesto en la historia Con tocar la cumbre alta Que bien Plinio Que dice Wilson No, no, no Aunque uno bote las gotas, aunque uno bote las gotas, por la sudorosa frente, hay que aceptar de repente los triunfos y las derrotas. Hay que aprenderse las notas de una manera clara, y entonces uno compara levantando ciento templos, para dejar como ejemplo al mal tiempo buena cara. Pobrecito yo, que no tengo quien me quiera. Ya cansado de soñar, desde el punto de partida. A veces existen caídas y volverse a levantar. Pero esto es normal, que venga de la salida de la mente más nutrida bajo este sistema enorme. Soy el hombre más conforme en el trillo de la vida. Oiga, pero qué bonito, así mismo es. ¡Gracias! 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 Soy un gran luchador. En esta vida, señores, de cumplir con las labores. Y a eso le doy valor. Tengo fe en el Redentor y en la corte celestial. Y me levanto a rezar que con la Biblia en la mano. Yo sé que tarde o temprano nos tenemos que marchar. Plinio y Wilson, en las cuerdas, las guitarras españolas. Señor Alvarito. Música Bueno, de esta manera Iniciando esta gana de cantadera En las festividades de Yeyito Amaya Estamos por Típica 1340 Marcando los caminos A los grandes colegas que se encuentran con nosotros También la gente de Radio Península Que se encuentra para acá transmitiendo Bueno, ¿de quién nos cantaba Raquelita? Bueno, muchas gracias Primero que nada, gracias a Dios Tiene reunidos nuevamente aquí En el Jardín Tiseño Nuevamente Con el profesor Yeyito Amaya Por varios años estamos cantándole Junto a Guardián Junto al Águila de Azuero Y nos sentimos bastante contentos Reencontrarnos con muchas amistades La décima que inicié en Mesano Es un estreno Estamos empezando hoy Inspiración del poeta César Arias Rodríguez de Los Pozos de Herrera Que le enviamos el saludo Muchas gracias por este tema Y vienen más Y vienen más Y vienen más Oye, de Los Pozos De verdad Gran compositor Por acá No sé, dígame Miguelito Ah, siguiendo la secuencia Miguelito también Y Lili Bueno, se me fue Se me fue Lili Lili, usted Nos estaba cantando La décima mía Es De Lili Samaniego Eso es todo ¿Cómo se oye el equipo? Se oye bien el equipo, ¿verdad? Ahora sí El hijo de Guillermo Antonio Navarro Todos los locutores Ustedes trabajan muy bonito Acompañan enormemente Los equipos de sonido Son buenos Tiene Hoy un bailazo aquí Yo veo Que a Guillito Amaya Bueno, a él le gusta Hacer la fiesta En este local Pero el día de hoy Guillito Tiene problemas La pista Es muy pequeña Para la fiesta Que organizaste hoy Pero ahí Como se pueda Ahí nos organizamos Compáñe Ahí se organiza Bueno Seguimos por acá Con los colegas La gente de Típica Artencia Típica Artencia